Vecinos de la colonia Amapolas se manifestaron la mañana de este lunes por los trabajos de pavimentación que realizan sobre la avenida Revolución y con la cual se realizarán algunas adecuaciones en las tuberías y afectará la distribución de agua. Víctor Trinidad Leiva, vecino desde hace más de 40 años, explicó que la tubería fue gestionada desde 1990 de 6 pulgadas para que surtiera las partes altas del cerro, pero indicó a inconveniencia al cambiarla. Ahorita nos están cambiando el tubo de 6 pulgadas por 1 de 4 y va a reducir mucho la presión. Ahorita no le sube el agua a la gente de la parte alta, entonces lo que no queremos es que nos quiten el tubo de 6 pulgadas. Luciano Benítez Robles, vecino de la parte alta del cerro de los olvidados, como lo denominan, consideró que si bien la pavimentación es un tema urgente para la colonia, el agua siempre ha sido un problema, por lo que piden que no se cambien las tuberías. Sí, pues nos afectan nada más a mí y a todos los vecinos que tenemos aquí juntos, pues. ¿Cuántas familias son en ese pedazo? En este pedazo que son algunas 35 familias. ¿Y ya empezaron a recibir menos cantidad? Ya, menos agua, nada casi, pues. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa, Hermosillo. Gracias. 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 Gracias.